Me siento Vita, pero me tocó ser cantante esta noche. Vamos a hacer esto y muchas cosas más. Vamos a ver. Queda la de Vale y la de Bruno. Bruno tiene que bailar el tiki-tiki como piki-piki. Vamos a ver si va el tiempo. Muy sensual. ¿Y qué más? Vale tiene que invitar a su artista favorito. Así es. Todos cumpliendo los retos. Invitándoles a que nos sigan a través del livestream cada lunes a partir de las 7 de la noche. Academiaestrellas.com Facebook Academia Estrellas. Con Vita. Venga. Y la Miss va a cumplir el reto de la noche. Es una frase inmortal. Están abritiendo ya en su programa. Sí, porque como no me tocó hacer nada, pues, en mi programa, tengo mi sección. Ah, lo que pasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, les vamos a dar un breve resumen de aquí. Lo que pasa es que cada semana nos vamos a ir rolando, cada uno de nosotros, el livestream, y, pues, tenemos que, obviamente, presentarlo, hacer, pues, producción, vamos a hacer el reto más bien. Entonces, este, como pueden ver, bueno, no, sí, como pueden ver. Davey no ha dejado hablar al conductor. Davey nada más me está hablando, ella hablando, yo no sé si me está haciendo algo, está hablando ella sola, no tengo ninguna idea, por si tienen el mismo imaginario. ¿Cómo puede ser? No lo sé. De la mansión Foster. De la mansión Foster, entonces, pues, de repente me distrae, me distrae. Pero, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Pero ahorita vamos a pasar a lo importante. Es la chave de la cabina. Vamos a pasar a lo importante, vamos a pasar con Beta. A ver, Beta, vamos aquí, empieza a agarrar el micrófono. ¡Vocaliza! 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 Porque aquí nos van a cantar, nos van a cantar como la flor de Selena. Oiga, pero tengo que tener a mi ballet atrás, o por lo menos mis coros, o algo, a ver, ¿a quién no les tocó reto? Los que están de pie, ni modos. Aquí estamos, es el jurado calificador. Agradezco a mis bailarines profesionales atrás, Bruno, de este lado, Cesario, de este lado. Como practicamos todas las semanas, chicos, por favor, no me dejen mal. Como la ensayamos allá. Cabe decir que antes de ser locutora yo cantaba canciones de Selena, no sé si Lirio lo sabía, o fue por aquí en el pelo, ahí va. ¿Se oye? Para ti, Lirio. En YouTube. En YouTube. Ahí está. Ah, súbele ahí en YouTube. Venga. ¡Eh! 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 No, no estamos tomados. Estamos haciendo radio. Ellos se cumplen el reto. Tienen que entrar al ice cream en este momento porque se ve que sí le duele. Se ve que sí le duele. Ahí viene la segunda parte. Espérense. A ver, ven acá, Diana. No escucho. Vieras cómo duele perder tu amor. Cuando Dios te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar. La musiquera. Vieras cómo como el aplauso tanto amor tanto amor se marchitó me marchó y yo no sé pero ay ay como me duele no se va a dar ay como me duele no se va a dar ay bravo uuuh renajos míos chicos no se va a dar el productor se muere de risa vengo vengo está llorando está llorando el productor no sabe qué hacer no sabemos si salió de control ese problema no sabemos si te dios le trajo recuerdos le trajo recuerdos no sabemos no sabemos si de veras está riendo o hay que ver lo que siente no sabemos pero yo sí sé perder aquí nuestro productor se siente muy identificado con la canción está llorando de alegría porque lo hicimos súper bien oiga pero falta uno para cumplir su reto aquí bueno bruno y vale dale bruno dale bruno vamos a cerrar con el baile de bruno no 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 ok cerramos con broche de oro bueno nos bastó dale 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 pon la canción ya dijiste que cerramos con valeria así que tú piqui piqui en este momento espérate como música ya está complacido alirio ya te cantamos con betania la de como la flor ahorita sigue ahí está ahí está bien con corredactía no dios de mi vida no esto no puede ser verdad o sea recuerden conmigo lo que quieran menos estas cosas digo por cierto bruno dice pris pl jaja así que baile bruno salud de su amiga pris que mon venga gabriella medis muy bien betania ahí está son terribles yo no sé si eres cara de solo para mujeres ok piqui piqui para toda la academia estrellas para todos nuestros compañeros de los sábados de modelaje canto para ustedes chicas se están moviendo sensualmente que no escucho nada y con ustedes es bruno córdoba y baila sexy piqui piqui así solo aplauden solo aplauden mueven las caderas mueven los brazos aquí dice que es solo para mujeres es una lástima que solamente sea radio por eso cinturón se lo hace en facebook en academia estrellas dice que mil likes y se quita el cinturón 100 views y se quita el cinturón compartan esta transmisión para que más gente nos vea academia estrellas alumnos de locución y conducción el cinturón es que no me moviste así que es que hay que ver la coreografía yo lo sé en eso está checando los pasos de baile en el video oficial está haciendo como que reman como que no hace no es esos benditos pasos que no sabe pero dice no sé yo no sé pero mueve los deditos mueve los pesitos salta las manos yo sé yo sé yo sé en fin es una narración o un baile si lo hubieran visto ayer en su trabajo y no paraba pero hoy está quemó tengo Gaby tú ponle un reto a Cesario no es un rollo lo que quieras la verdad me decepcionó su piscina si la verdad chale chale ¿cómo fue tu experiencia? ¿cuál es tu traumática? si grave con su piqui piqui a toda la gente que está aquí vio el baile de Bruno Díaz cuéntanos ¿cómo fue la descripción de baile? descripción gráfica no pues la verdad no es lo que yo esperaba para la verdad la verdad lo que yo espero que ahorita que baje me devuelva mi boleto porque pues sí lo que yo pagué no es lo que yo esperaba de baile ¡me voto! muchas gracias Cesario alguien más que hacer un comentario una crítica consultiva aquí para nuestro compañero Javi déjame llorar a gusto ¿no? pues este señor por todo lo que sí yo dije que otro piqui yo siempre quiero ver a ver a Lenny hubo un mes 7 minutos ya estamos pasados como 7 minutos alguien más que quiera hacer un baile ahorita es momento de compras ¿cuál es tu reto? vale 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 ahora el reto de Valeria ¿te vas a hacer uno? imitar el que va a hacer a Lenny se va a decir de huevo ¿cuál? da, no, mamá ¡ay, joder! ¡ay, joder! ¡ay, joder! ¡ay, joder! ¿cuál es tu palabra? ya está practicando ¿cuál? pero no se preocupen es improvisación compartan esta transmisión para que seamos más para cualquier posada para el aviso de navidad aquí con su representante Alex Zapata para todo evento para los 15 de Rubi este evento es patrocinado por los 15 de Rubi ella es ya casi destruye el escenario pero es parte de la performance de esta chica y ella fue y ella fue Valeria para cualquier evento para los 15 de Rubi pueden contratarla al 01800 34 32 00 o a través de academiaestrellas.com en Facebook ¿lo vale en Facebook? ¿o vale en Facebook? espera que se mire mi canción no, no, no no, no no, no igual a tomar el agua ¿sí? idéntica ¿así? ¿igualito? ¿elos? 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 ¿así? ¿como cuando convulsiona ahí? ¿así igualito? ¿elos? 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 a ver el espectáculo de baile es una ecografía Alex Zapato nos va a dar alguna recomendación ya tenemos siete muchas gracias a todos los que nos están viendo la ecografía fue buena este parte no aparece baile no se vayan por favor continúen con la transmisión a través de academiaestrellas Facebook compartan esa transmisión para que más gente nos pueda ver estamos todos los lunes de 7 de la noche a 8 solo que hoy nos demoramos un poco pero siempre en tramos puntuales yo creo que estuvo muy bien su colografía hasta el pasito donde sube la pierna en la silla y entonces el peinado valió la pena porque ya va a estar difícil peinar otra vez así que yo le pongo un 10 ¡bravo! mira que para ver inspirado a mis labios se necesita de mucho aquí ya se sabe ya nos dijeron que cállate cállate y está Lirio Lomé Pacheco muchas felicidades a los tres lo hicieron bastante bien le mando un fuerte abrazo muchísimas gracias ahorita te doy tus saludos yo estaba a devolver mi boleto cuando supe lo de Bruno estaba a punto de devolver pero cuando te asomaste y subiste al escenario con esa actitud llegaste y cumple tu historia y empezaste a cantar la verdad que es mi respeto yo así te doy un 10 ¿cuánto le mando a la compañera? pues igual que a Blitzes veo que le faltó un poquito más de... envidioso igual que a Blitzes 9 ¿cuánto? ¿para Vale? sí para Vale un 10 obviamente es mi compañera tengo que apoyarla ¿cómo le pones? ¿pasas a la ronda? quíteme ¿qué es cuando? ¿qué es cuando uno? venga si venga si ¿qué es cuando uno se va a la noche? y esta Gilda mire ella que insiste con besos al de los audífonos rojos ¿cómo se llama? Gilda besos que Gilda besos para el de los audífonos rojos ¿qué? ¿cómo se llama? repítenos otra vez tus redes sociales nombre nombre completo tengo nombre de novela ya sé mis papás ¿así lo hicieron? casi casi como Fernando Colunga le tira más o menos ok a ver ahí te va si te dan cuenta ya la de nada no se lo acaba Daniela créanlo créanlo a ver apúntenlo es Bruno Arturo Córdoba Pítalo así lo encuentran en Facebook ¿qué? ¿cuál? ¿só la pedida? ¿ya te los paso? ¿ah no? ¿qué pasó? tenemos otro no 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 yo solo me quiero saber ¿qué pasó? ¿saben qué? ¿qué pasó? y tenemos otro reto para Cesario bailar y cantar como Gloria Trevi a ver si es cierto eso ¿quién puso eso? a ver el último ¿cuál? ¿cuál conigón? ¿me sentí? ay qué mala ay qué mala dale Cesario dale eso no se acaba hasta que se acaba Gabriela Medix de Chan sí que Cesario baila y cante como Gloria Trevi que se descone 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 a ver mi lado a ver mi lado a ver si es lo que necesito te ocurre Cesario 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 póntela dale yo no me sé la letra así que esto se va a descontrolar esto ya se descontroló en Academia Estrellas es lo que vivimos cada lunes en cada emisión transmisión de radio es lo que vivimos nosotros ¿verdad compañero? vamos a tener la próxima semana mucho más contentos más fans ya lo saben a partir de las 7 de la noche a 8, 8 y cuarto siempre somos puntuales ¿verdad? estamos en 10 a las 7.30 estén atentos porque no sabemos en qué momento vamos a estar en vivo para ti Gabriela y para Diana Ester Navarrete también sí el performance de Cesario Cesario canta así para nuestra amiga para nuestra amiga lo vi ay de conocer a la noche enamorando el paulate En la oscura de la vida Millenial X Somos poderes mudantes Millenial X Esto se va a descontrolar Millenial X Yucatán tiene talento México tiene talento de talento, Medina está callosísimo Medina está callosísimo Medina está talento, Cesario no sabe Yucatecos Cesario pues Cesario, gracias por estar Toda una diva Cesario, dice Gabriela Con eso vamos a abrir La verdad Con eso vamos a abrir el siguiente programa Con eso vamos a abrir el siguiente programa Así es que ya saben, cuando nos queda poner algún reto, pues lo escribe, lo dice Y la neta que sea parejo Porque fue para un hombre Para la próxima reto, para Dianita Dianita es la más Es la que más reto puede tener Dianita, a Nevi Nada más se ríen, pero le va a tocar Si, hoy me tocó Si es que promete volver a venir A Diana Eso 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 Al proveedor está la cámara Producto Allá Está bien Está bien Está bien Puede ver Lo que quiera Para Alex Zapata igual le faltó su reto Para que vean que sí Para Alex igual Aquí Alex lo que no sabe es que es un tiempo libre es un tripe Eres todo un profesional Es un hobby Es un hobby Es por pasión Ahí le nace Entonces este Pues Con esta última performance Ya Ya fue De hecho Agregado Cultural Si es que nosotros Esperamos Muchos días por sintonizarnos Por echarnos de nuestras locuras De nuestra escalada La verdad Y pues nos vemos la otra semana Hoy nos soltamos el cabello Puntuales Nos soltamos el cabello Cuando usted todo relajo Así es que nos vemos El lunes Trataremos Cada lunes Este equipo Porque también tenemos radio Los sábados A partir de las 4 Cada lunes A nosotros De fin Allí Grupo de lunes ¿Qué día estás hoy? Lunes Ah Ok Pensé que me había confundido Y ya el sábado Ok Todos entendieron ¿verdad? Gracias Ok Todos los lunes a las 7 Nos vemos Ya saben Síganos por la página De acá en Estrellas Y nos escuchan O por las redes sociales Facebook Acá en Estrellas Ahora que si quieren Rápido darse El lunes a todos ustedes Para que nos sigan La cadena Estrellas Para cualquier contratación Para que cesara Si les gustó Un talento Si quieren A cesario Para sus fiestas Bautizos Bodas Velorios Lo que usted quiera O a Valeria O a Bruno Para los velorios Porque pues está muy Apagado Doy con las noticias Siempre Pues sí Ahí como usted Entonces nos vemos La otra semana No se olviden De sintonizarnos Ver todos nuestros Relajos Y si tienen algún tema Que quieran Que digamos Tratemos O algo Algo de que podamos Dialogar en el programa Algún tema Que nos sugieran Ah sí Claro Pueden sugerir Programas Lo que quieran ¿A través de dónde? A través de Através 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 de Mantén Actualizados La radio Porque No olviden Que si sintonizan En la Academia Estrellas Van a poder ver Los 15 años de Rubí A través del Internet Vamos a transmitir Vamos a hacer un enlace Desde los 15 años De Rubí El enviado especial Nos vamos a salir Hasta la joya ¿No? Yo voy por la chiva La chiva Y lo demás Pues nos acomodamos Así es Vale Bueno, pues Muchas gracias Y sigamos cada lunes Esto fue Realmente no tiene nombre Pero esto fue El programa de lunes Por cierto Sugieren los nombres Igual para nuestro Programa de los lunes Algún nombre Porque todavía estamos Iniciando en esto Pero Se aceptan sugerencias Opiniones Si quieren pueden poner Que se van a descontrolar Como quieran O los estrellados O como sea Es que me estrellé Bienvenidos Nos esperamos La próxima semana Y Alco pronto Un minuto Bravo Trañados Compañeros Yo fui Navey A cargo del Livestream de esta noche Ahora que se sacan La cámara más Yo fui Navey Y estos Y estos son Mis aliados Y pues Y a la semana Siguiente pues Estar a otro En el Livestream Que lo cargue Alex Ajá Que lo cargue Alex Tú Alex cargame Y pues Esto fue Una misión más De Radio Academia Estrellas Búsquenos en Facebook Y todos somos ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Academia Estrellas! ¡Todos somos! ¡Venga, che! Adiós Adiós Y todos somos Pues somos